Oiga, vamos ahora con Fernando Arredondo. Él descubre estas zonas de la ciudad que a veces permanecen fuera de la atención pública, pero que deben ser atendidas. Hay que poner atención a lo siguiente, señor Arredondo. Adelante. El día de hoy nos encontramos en el Arbolario. Este parque natural, anteriormente un vaso regulador del río Grande para las épocas de lluvia. Y posteriormente la misma ciudadanía, la autoridad, lo ha convertido en un parque ecológico, por decir de alguna forma. Este parque ecológico, el Arbolario, se encuentra en la parte sur poniente de la capital del estado de Michoacán, entre lo que es la avenida Héroes Anónimos de la Independencia y avenida Madero Poniente, muy cerca de las vías del tren o el fraccionamiento Tres Puentes, como lo ubicamos también nosotros los morelianos. Pero como ustedes pueden ver en las imágenes que les estamos mostrando, esto se ha convertido en un verdadero basurero. En un lugar donde la gente puerca, o de otra manera de decirlo, gente marrana, ha pensado que el escombro y la basura es un buen abono para los árboles y para la naturaleza. Es un lugar, como pueden ver, que los morelianos han elegido como un lugar de esparcimiento. Aquí, cientos de familias los fines de semana y entre semana vienen a jugar con sus hijos, a pasear a sus perros, a practicar algún deporte. Pero alguien se ha empecinado, y ante la indiferencia de la misma autoridad, en dejar esto en el abandono. Vean ustedes, escombro, basura, envases de botellas alcohólicas. Entonces, eso es lo que encontramos en un parque que, como le digo, pensaron era una reserva natural. Este es el arbolario al poniente de nuestra ciudad. Un esfuerzo por crear un pulmón de la ciudad que nosotros mismos, la sociedad, lo estamos descuidando. Pero también aviso para toda esa gente marrana y cochina lo que estamos haciendo el día de mañana. A lo mejor no nosotros, pero sí nuestros hijos van a pagar las consecuencias.